Y el general en retiro Rafael Samudio, pero esa es otra noticia que les tenemos, se acentúa la ofensiva que adelantan las autoridades contra el clan Usuga en el Urabá Antioqueño. 57 personas fueron detenidas y 5 toneladas de cocaína fueron incautadas en las últimas horas. El jefe máximo de la organización, alias Otoniel, estaría cercado. Estas imágenes grabadas en el Urabá Antioqueño en medio de operativos muestran el momento en que la policía encuentra el mayor centro de acopio de armas y explosivos de alias Gavilán, segundo cabecilla del clan Usuga. El arsenal permanecía escondido en tres caletas bajo tierra. Fusiles, pistolas, revólveres, 11.802 cartuchos para fusil, 116 cartuchos para pistolas, 64 cartuchos para revólver, 20 kilos de explosivo ANFO. En los 19 días que completa la ofensiva contra el clan Usuga en el Urabá, la policía ha incautado 5 toneladas de cocaína y ha capturado 57 integrantes de esta banda criminal, incluidos alias Zafiro, el mayor extorsionista de la organización y alias Sergio, el jefe de sicarios de la misma, quienes fueron capturados en las últimas horas. Según la policía, alias Otoniel, jefe máximo del clan Usuga y por quien se ofrece una recompensa de 2 mil millones de pesos, se encuentra acorralado en Urabá y su captura es inminente. Está en esta región del país, Otoniel no ha salido de Colombia, Otoniel no ha salido del Urabá, a Otoniel lo tenemos acorralado, lo tenemos enjaulado. En lo corrido del año, la policía ha capturado más de 180 miembros del clan Usuga. Desde Necoclía, Antioquia, con la cámara de Fernando Mora, Camilo Montoya Yepes, CMI La Noticia.